Y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y el Ministerio de Industria y Comercio llamaron a los transportistas a reajustar el precio de los pasajes acorde a las bajas que ha experimentado los combustibles. Juan Carlos Navarro tiene los detalles de esta historia. Ante las bajas que ha experimentado el petróleo en los últimos días, la población espera una disminución en diversos productos de primera necesidad, pero sobre todo en el pasaje de transporte público. Ante dichas bajas, algunas rutas del transporte urbano han hecho todo lo contrario y han incrementado cinco pesos a este servicio. La Oficina Técnica de Transporte Terrestre sostiene que investiga la situación. Para tomar medidas que sean profundas, no superficiales, es que nosotros no podemos manejarnos con el ruido. Nosotros tenemos que ir, recoger las informaciones y sistemáticamente dar una respuesta que ustedes van a conocer próximamente. Y no están de acuerdo con el accionar de estos choferes. Si a ellos les baja el combustible, es la materia prima con la que ellos operan, entonces deberían bajar y tener sensatez con la gente. En tanto que el Ministerio de Industria y Comercio sostiene que mantiene conversaciones con el sector transporte al respecto. De alguna manera, ellos nos han prometido que la situación va a volver a la decisión original de rebaja que se produjo y que se acordó con la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Y señala que no solo el pasaje debe de bajar, sino también otros servicios y productos. Tiene que ser también recibido por el consumidor dominicano, no solo en el tema de transporte, de pasajeros y de carga, que también se anunció una rebaja de un 5%, sino también en los demás bienes y servicios de la economía. Y por supuesto, los ciudadanos de a pie esperan dicha disminución. Deben de bajarlo porque cuando suben el combustible, con decir que lo van a subir, yo de una vez subo en el pasaje, ahora el combustible baja. Y ellos no quieren bajar el pasaje. Si baja el petróleo, debería bajar el combustible. Es todo lo contrario, me lo han subido. Se espera que ante las bajas en el petróleo, los alimentos de la canasta básica y el precio de los combustibles experimenten bajas sustanciales. Juan Carlos Navarro, NCDN.